Hola, mi nombre es Mauri Birtanen y soy el representante de la IWS Ecuador. Quiero invitarles muy cordialmente para que nos acompañen en el evento online de Acuarela Iberoamérica festeja el Día Internacional de la Acuarela, que tendrá lugar desde el 21 al 25 de noviembre de este año y para el que nos hemos unido 20 países de América, más España y Portugal. Con este festival lo que queremos demostrar es que en Iberoamérica suceden muchas cosas interesantes alrededor de la Acuarela. Espero que nos acompañen y que lo disfruten mucho. Muchísimas gracias.